Continuamos. No seamos divas, lindas. Aquí la manager me está pidiendo que le des un beso al prota. Es un besito, ¿viste? Un besito. Miralo, miralo qué simpático que es. No está nada mal. Se parece al Charlie Bronson. Hacerlo por mí, loca. Esto es muy importante para el vídeo. Vos sos hermosa. No, es que no habíamos quedado en esto, Gastón. Y perdón, flaco, perdón. Nada tiene que ver contigo esto, pero no me gusta que me sorprendan, ¿ok? Y además, para lo que me están pagando, o sea, hello. Escuchame, ¿eh? Escuchame. Quieres hacer carrera como actriz, ¿no es cierto? Entonces, dale. ¿Sabes la proyección que te puede dar esto? No lo sabés, ¿eh? Y quítame esa carita porque no me estás ayudando en nada. Está bien. Está bien. Pero qué cosa que yo les advertí, ¿eh? Vente, flaquito. Vente, flaquito. Es la última vez que me vuelves a hacer algo así. ¿Está bien? Clarísimo. Dale. Me moriré cuando te mire besando a otros. Me moriré hace un par de días que te marchaste. Hoy mírame. ¡Ey, no, no, no! Paren, paren esto. Oiga, boludo, no se puede con esta mujer. De veras no se deja hacer nada. Mejor que la besen y más. Yo no. Ah, pues yo me apunto. No, yo tampoco. ¿Qué te pasa, eh? No es feria, ¿eh? ¿Qué onda, Gastón? O sea, hello. Pues sí, hello. No, 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 no. Pará, pará. Y eso se lo tenés que dar vos, narizón. Sos el cantante del grupo. Pues dígale ya. ¿O qué? ¿No te gusta la mina? Pues cómo no me gusta. Entonces, dale. Vamos otra vez. Sacarías a tu lugar. Y vos no me hagas quedar mal. ¡Rolín! Quiero recuperarte. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez.